Saludos a todos, José Javi Ferreira aquí con Creative Film Academy. Hoy vamos a hablar un poquito del Holy Land Mars S Pro, un sistema inalámbrico HDMI y SDI. Este tipo de sistema lo puedes usar de muchas maneras, especialmente si tienes un productor o la persona que pague y quieres que tenga su monitor aparte y esa persona pueda ver, pueda moverse alrededor del salón o el cuarto, el estudio o exterior que esté, esa persona no tiene que estar aquí en su hombro, puede estar un poquito lejos, puede estar a su comodidad debajo de la sombra y puede ver todo lo que está pasando en el vídeo y pueda probar. También lo puede usar para una persona que quiera hacer foco inalámbrico. En este momento este sistema está a muy buen precio para lo que ofrecen. Un Teradec vale como de 100 a 300 dólares por día por alquilarlo y para comprarlo es muy caro comparado a esto. También que es un sistema muy amigable para usar, es mucho más fácil que otros sistemas que son más caros y lo que cuota en cuota llaman más profesional. Este sistema muy profesional, muy bueno y muy fácil de usar. El transmisor y el recibidor son idénticos, pero el que tiene la pieza azul de abajo es el que recibe y el que tiene la pieza roja en la parte de abajo es el que envía el vídeo. Entonces puede pensar así, el rojo sale, el azul recibe el vídeo. Las baterías gracias a Dios que llevan son las Sony LP que duran bastante y son bastante económicas. Yo por lo menos tengo como 10 de estas baterías desde hace mucho tiempo. Eso es un plus para esto. Es un sistema simple, viene con su antena, tiene las piezas de diferentes colores para que sepa cuál es cuál. Ahora el sistema solamente sale en 1080. Eso no es malo por si tú quieres solamente ver imagen, si quieres hacer foco o casi todo. Pero si tú quieres grabar en un Ninja a 4k, pues no te va a servir porque no tira a 4k la salida, es solamente hasta 1080. Con el Mars 400 S Pro puedes estar hasta 400 pies de distancia, en exterior, en interior y eso es muy bueno para producciones que están moviéndose o no puede estar cerca o hay un tipo de explosión o hay carro. Aquí en el patio de mi casa lo probamos hasta 300 pies de distancia. No pudimos llegar al full 400 pero miren 300 pies como mantenía la señal, todo muy perfecto y muy bueno. Nunca hubo un glitch ni paró la señal por nada. Tiene su propia aplicación que se llama HolyView App y puedes verlo desde el iPad y el teléfono, que esto es muy bueno porque trabaja solamente en wifi. Si está en la cámara, otra persona tiene el recibidor inalámbrico viendo el foco, el cliente puede estar en un iPad viendo también lo que ustedes están viendo. Imagínate lo cool que es que tu cliente tenga un iPad nuevo y le va a parecer muy moderno, que yo creo que eso es muy bueno y no estás gastando uno de los transmisores, ninguno de los dos, para que el cliente lo tenga que tener encima. Puede solamente con el wifi verlo de su celular o su iPad o usted le brinda el iPad por supuesto. Vamos a abrirlo aquí. Viene con el paquete de instrucciones, lógicamente, muy importante y mira qué lindo es. Viene los dos, mira. El receiver y el transmitter. Mira los dos aquí mismo, bien chévere. Y claro, viene con todas sus cositas, viene con su antena aparte. La verdad que a mí me emociona un montón el SDI. Yo sé que muchas personas hoy día no trabajan con esto, pero cuando tú vas a producciones grandes con estos gaffers bien profesionales y estas personas, el SDI es lo que ellos usan. Incluso te da más opciones para uno poder hacerlo en más monitores. Cuando yo empecé eso, usaba mucho esto. Y el SDI también es bueno, es más rápido, es más conveniente, es más económico. Uno de los plus que tiene es el latency, que es la rapidez de la diferencia de lo que ve. La imagen que está inalámbrico, por ejemplo, miren aquí esta prueba, está a 0.08 segundos, que es bastante aprobado y ustedes pueden ver mientras muevo mis manos, es que casi está igualito, que son muy buenos para foco. El Holy Land como tal a mí me ha servido mucho, lo usé en prueba en varios videos musicales y la verdad me ha gustado mucho y me voy a quedar con él. La verdad yo lo recomiendo, es un precio bastante económico para lo que estás recibiendo. Si tienes alguna duda, comentario, por favor, déjalo aquí abajo, dale like a este video, compártelo con una persona, suscríbete. Muchas gracias. Empezaste a hacer videos, pero no ves progreso ni tampoco dinero, pues quieres ver este video hasta el final. Hemos creado una academia en español con más de 100 clases, mentoría personal y una comunidad unida de diferentes partes del mundo. Con estas clases aprenderás todo desde hacer videos musicales, comerciales, videos de real estate, bodas, videos con tu celular, para redes sociales y para tu propio canal de YouTube. En los últimos 16 años he producido más de 3.000 videos para compañías, artistas y celebridades, combinando billones de vistas en YouTube. Y he podido ayudar a cientos de estudiantes a mejorar y a crecer dentro de sus negocios de videos. No existe otra academia como esta en el mundo. Gastarías años y miles de dólares para aprender esto solo. Déjame ser tu mentor. Es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso. Aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para todos. Todo es muy profesional, él tiene recursos. Cuando tú le escribes él te contesta, cualquier pregunta te va guiando. Te enseña sobre cámaras, sobre iluminación, sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba. Y la verdad ha sido de mucho provecho. Hay una sección de videos que tiene la academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto y eso me ha ayudado bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ayudó Creative Films Academy. Al momento de yo ver cada paso y cada video que te dice Javi Ferrer, tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra. Y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la Creative Films Academy, empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar. Aprender no tiene precio. Dale click al link abajo para que te lleve directo a nuestra página. Y por si dudas, ahí tienes un entrenamiento gratis de 30 minutos. Reserva tu espacio que es limitado y le voy a pedir que le des like, comenta aquí abajo y comparte este video con alguna persona que le interese. Muchas gracias y te veo allí.